Soy Lorena López de la Calle Arizti, nací en Gasteiz, pero viví 25 años en Europa. Fui intérprete en diferentes instituciones internacionales y funcionaria en el Parlamento Europeo. Profesora en la UPVHU y otras universidades europeas, voluntaria en diferentes ONGs, y a mi regreso a Oscar Herría fui diputada de Euskera, Cultura y Deportes en Araba. Presento mi candidatura para representar a E.H. Bildu en el Parlamento Europeo, junto a esta escultura de Néstor Basterrechea, que dibuja la E de la Europa en movimiento, de la Europa que tenemos que transformar sumando a la izquierda y por el derecho a decidir, impulsando las relaciones internacionales. Es hora de aprovechar desde la izquierda todas las oportunidades que Europa nos ofrece, y defender los intereses de los siete territorios de Euskal Herria por igual. Mi equipo defenderá también, alto y claro, la paz y la normalización, y por ello, el tema de los derechos de las presas y los presos seguirá estando muy presente a fin de alcanzar una solución definitiva. Impulsaremos también, entre otras cuestiones, una ley europea contra el maltrato, el establecimiento de una pensión mínima europea, un modelo agroindustrial sostenible y solidario, y una ley sobre la transición ecológica. En este momento, el 64% de la Cámara Europea está compuesta por hombres. E.H. Bildu defiende que el cambio, la revolución, será feminista o no lo será. Estamos ante la oportunidad de elegir a una mujer que luchará y defenderá las políticas feministas con tesón. Por todo ello, os pido vuestra confianza y vuestro voto para representaros a todas y todos como cabeza de lista de E.H. Bildu en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Es que ricasco.